Me siento solo, me siento triste, dame tu mano, tu salvador. Para mí nada tiene sentido, siento un vacío en mi corazón, dame tu mano, oh Jesucristo. Quiero el aliento de tu perdón, dame ese gozo que necesito para sentirme lleno de amor. Toda mi vida ha sido ruina, dame tu mano, oh salvador. Quiero sentirte cerca de mi alma, para que alumbres todo mi ser. Música Música Dame tu mano, oh Jesucristo. Quiero el aliento de tu perdón. Dame ese gozo que necesito para sentirme lleno de amor. Lleno de amor 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 Gracias.